Y le cuento esta otra, 10 personas resultaron lesionadas por arma de fuego durante una arriña en la colonia San Miguel Xonacatepec, al norte de la ciudad de Puebla, anoche, la noche del domingo. De acuerdo con vecinos, en la zona se escucharon varios disparos, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes al llegar al lugar encontraron a varias personas heridas. Las víctimas fueron identificadas como Itzel, de 21 años de edad, que sufrió una herida en el abdomen y en la pierna. Artemio, de 52 años, terminó con dos heridas en la cabeza. Víctor, de 19, con una herida en el muslo. José Felipe, de 42, con una herida en el tórax. Omar, de 28, recibió un disparo en el tórax y en el muslo izquierdo. Cuatro menores de edad, la primera identificada como Ingrid, de 14, herida en la pierna izquierda. Gerandi, de 16, con herida en el tórax. Luis Enrique, de 10 años, con herida en el muslo izquierdo. Y Eric Gael, de 7 años, con un disparo en la pelvis. La décima víctima no fue identificada debido a que no requirió ser atendida, pero se trató de una herida menor, la que esta persona, la décima participante de esta riña, habría sufrido en este hecho bastante grave en Santa María, Yonacatepec.